saludos soy jose peña tecnologías cerca de ti miren esta falla vean cómo tiene problemas de visualización de la pantalla en este vídeo te digo cómo hacer el diagnóstico y darle solución mire es muy importante que vean el vídeo primero el vídeo y luego probar en su notebook o lacto para que para evitar hacer un daño mayor al que ya existe consecuencia pues gastará más plata así de sencillo esa es mi recomendación así que vamos a la acción excelente acá tenemos el equipo parcialmente desarmado que limpiar un poco por acá para trabajar si quieren saber cómo desarmar este equipo cambiar la memoria en el disco duro hacia el mantenimiento etcétera etcétera les va a aparecer un mensaje arriba simplemente le dan clic lo llevará directamente el vídeo o les de también se lo dejo en la descripción vamos a revisar un poco esta zona acá tiene con un plástico pegado quiero examinar la punta oeste extremo del flex y también la ranura o el socket donde se conecta el mismo que luego de eso vamos a hacer unas pruebas vamos a abrirlo con mucho cuidado vamos a hacer esto tiene como voy a voltear aquí un poquito y con la paleta o la espátula ok yo voy a hacer una especie de palanca y voy a sacar el precinto de seguridad que está allí con una especie de plastiquito ok también hice un vídeo short donde te digo en menos de 60 minutos de 60 minutos perdón de 60 segundos lo que puede ocasionar esta falla que igual va a aparecer el mensaje arriba o también lo van a tener en la descripción vamos a hablar un poco este extremo hacia allá y voy a revisar ok vamos a hacer una pequeña prueba acá vamos este es el flexor ok yo voy a encender el equipo efectivamente el flexor está afectado en esta parte de acá ya lo voy a mostrar vamos a moverlo un poquito más vemos que se manifiesta la falla sin embargo vamos a hacer un poquito de presión acá que tienen plástico no pasa nada si yo lo toco con la mano porque tiene un plástico encima no se está moviendo esta parte de acá aquí yo estoy tocando esta parte de acá no se ve afectado estoy tocando el zócalo lo estoy tocando acá con el movimiento debería del problema sin embargo no se manifiesta se manifiesta justamente cuando mueve el flexor en esta parte ok aquí se puede sospechar o se puede ya decir que con casi certeza que el problema solamente está en el factor no está afectado en la pantalla ni el zócalo donde va conectado el flexor del que comunica la pantalla con la placa principal ni tampoco el flexor este al menos esto lo que podemos ver acá el el zócalo donde va conectado el flexor en el otro extremo de la pantalla ok porque digo yo que está no está afectado porque con el mínimo movimiento que estoy haciendo acá no hay posibilidad o en la posibilidad muy mínima que se sienta el movimiento acá adentro que hay sino simplemente en la parte donde tiene el doble acá en este lado es donde se manifiesta el problema ok en el mejor de los casos el flexor sustituyendo el flexor pues conseguiríamos que funcione correctamente nuestro equipo ok voy a proceder a pagarlo voy a proceder a buscar o voy a cotizar esta pieza para ver si el cliente acepta sustituirlo y este devolver la operatividad completa al equipo ok tres días después aquí estamos nuevamente conseguí el flex de vídeo pero usado lo iba a importar pero el cliente no quiso esperar ok así que le conseguí un usado con un colega ok que tenía me lo facilitó y vamos a sustituirlo ok vamos a retirar la pantalla para poder sacar el flex este dañado vamos a usar una espátula le voy a la voy a insertar poco a poco por la orillita por acá arriba y voy a sacar el bíceps que está en la parte frontal algunas pantallas se retiran insertando las manos por los laterales pero en este caso no lo vamos a hacer si no vamos a utilizar la espátula y poco a poco vamos a ir dándole haciendo palanca vamos a decirlo así y este procederemos a retirar el bíceps para posteriormente retirar la pantalla pero voy a acelerar el vídeo para no aburrirlo ok estoy haciendo este vídeo en mi casa y así que si ven una lavadora por allí o en un paño o en una toalla o en un televisor etcétera etcétera les ruego luego les pido disculpas por eso ya va saliendo el bíceps de len suavecito eso sale si tienen la espátula mejor ok abriendo acá bien aquí cuando les toque esta parte no la valen hacia arriba sino hagan los siguientes bajen acá la pantalla y esto sale suavecito hacia arriba que es mucho muchos técnicos se equivocan y rompan rompen la base ok vamos a ver bien acá vamos a retirar los pernos etcétera etcétera y vamos a retirar la pantalla excelente me coloque los guantes antestáticos vamos a darle suavecito eso sale suavemente con delicadeza la volteamos ok ubicamos el extremo del flex ok miramos cómo lo podemos sacar más fácilmente no le hacemos tanta presión yo lo sacamos de esta forma ok esto tiene 30 pin esta pantalla excelente vamos a ver voy a conectar el flex que compré recordemos que es usado vamos a probarlo lo vamos a conectar suavecito vamos a decirlo así conectamos bien acá lo tenemos bien ajustadito vamos a colocar la pantalla y hacer una prueba ok vamos a probar prueba a compuesto de ensayos en humanos excelente ya ya funciona vamos a continuar acá le damos suavecito levantamos vamos a sacar el flex por la parte de abajo ok vamos saliendo poco a poco sale completo suavecito se fían que todo sale suave viendo este vídeo sale ok así tiene que quedar mira el derechito todo en su lugar hágalo con mucho detenimiento y vamos a hacerlo correctamente para que quede bien ok voy a asegurar el flex con cinta plástica y voy a asegurar el flex con cinta plástica de manera de que éste no se despegue en la en el abrir y cerrar de la pantalla ok muy importante esto pérense lo para asegurar fíjense bien cómo debe quedar todo debe quedar vamos a decirlo así en orden en su posición todo tiene su lugar su encaje nada tiene que estar sobresalido de manera de que no tengamos problemas futuros o si vamos a colocar la tapa o durante el uso del nuevo este cliente yo le ofrecí mantención o mantenimiento pero nos quiso bueno no lo quiso pagar bien vamos a hacer la prueba de compuestos de ensayos en humanos ok se fían que yo voy probando y probando mientras voy colocando para evitar este el doble trabajo mientras estoy armando que es la prueba se del compuesto y seguimos probando en humanos que vamos a seguir probando antes de poner el toque ok bien acá tenemos el toque y vamos a ponerlo con mucho cuidado recordemos que las puntas de los cables de datos debemos colocarlo correctamente ok bien aquí ya está la prueba final ya inició el sistema operativo está iniciando y aquí lo tenemos ya solventamos totalmente la falla gracias por ver mi vídeo soy jose peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chau hasta la próxima